Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro análisis en profundidad. En esta ocasión analizaremos a Flapel, Pokémon manzana voladora, que es de tipo dragón planta. Estará... ¿Roto? Chan, chan, chan. Aquí lo tenemos, a nuestro amigo Flapel, lo he puesto justo por... Justo por... O sea, para que lo veáis, ¿vale? O sea, Flapel es esto, ¡pum! ¿Vale? Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Nuestro buen amigo Flapel, ¿vale? Tiene el tipo planta dragón, ya existía, executor de Alola. Yo no lo vi mucho, también es cierto que era muy lento y esto no es tan lento. O sí, 70 de velocidad. Sí, es lento. Sinceramente yo esperaba algo súper rápido, pero bueno. O sea, yo viendo esto, digo, esto tiene que ser... Va volando, tío. 70 de velocidad. Primera decepción, por mi parte, en realidad. Le tenía bastante fe a este Pokémon, pero bueno. No sé por qué pensaba que sería bastante rápido, pero bueno. El otro es más lento. Tiene Rippen, nueva habilidad. La comentaremos. Glutoni y Hassel, ¿vale? Rippen. ¿Qué hace Rippen? ¿Vale? Tenemos aquí la lista de nuevas habilidades que no la veo. ¿Vale? Aquí. Rippen. Aquí, Rippen, ¿vale? Las vallas tienen doble... O sea, el efecto de las vallas se aplica dos veces, ¿no? Duplica el efecto. Yo no sé hasta qué punto es esto. Yo entiendo que la Citrus Berry te cura dos veces, lo cual te cura la mitad de la vida. O sea, yo entiendo que las vallas de... Bueno, las vallas están nerfeadas, las vallas OP, así que no te cura la mitad de toda la vida. Que las... ¿Cómo se llama las...? Aslac Berry y todas estas te aumentan dos niveles los stats, ¿no? Aslac me parece que te ha aumentado la velocidad. Lich y el ataque, por ejemplo, te aumentaría dos niveles el ataque, entiendo yo. Y poco más, ¿no? Porque tampoco hay tantos stats que... Porque Lumberry no te va a curar dos veces. Porque es... O sea, no te va a curar todos los estados dos veces. No tiene sentido. Pero bueno, sobre todo Lumberry, ¿no? Lumberry sí. Ay, Lumberry. Citrus Berry. Citrus Berry te va a curar toda la vida. O sea, la mitad de la vida. O sea, se activa, por ejemplo, la mitad de la vida. Citrus Berry, te curas toda la vida. Luego tiene Glutoni. Que Glutoni lo que hace es que se activan antes los efectos de las vallas. Pero, recordemos que las vallas poderosas están nerfeadas. Y Citrus Berry, bueno, se activará antes, pero te curará 25%. Y luego está Hassel, que la vida oculta. Que te aumenta el ataque, pero te bajará precisión. Lo cual va a pegar mejores toñas. Pero van a poder fallar. Creo que estoy entre Rippen y Hussle. 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 Hussle, ¿no? Sería Hussle. Hussle. Ahí el inglés. Hussle, ¿no? Bueno, yo creo que estoy entre Rippen y Hussle. ¿Cómo era la habilidad en castellano? ¿Entusiasmo puede ser? Vale, creo que sí que es entusiasmo. Porque, bueno, es que es muy bueno. Podría actuar dos veces. A lo mejor buffarte dos niveles en la velocidad. Dos niveles en el ataque, sobre todo. Velocidad en apuros, ¿no? Con la valla. Asla que era la velocidad, ¿no? Me parece. Ah, bueno. Y ojo, porque las vallas. Claro, claro. Las vallas, por ejemplo. Lich y Berri. O sea, perdón. Las vallas que te aguantan golpes a la mitad. ¿Sabes? En plan... Vaya Rimoya y todos estos. Se actuarían dos veces, ¿no? Entiendo que se habría potenciado el efecto dos veces. Así que un ataque hielo, que sería daño por cuatro. A lo mejor te quitaría nada de vida. Rippen está muy bien esa habilidad, ¿eh? Bueno, tiene 70 de EPS. Es bastante meh. 110 de ataque. Bastante bueno. 80 de defensa. 95 de ataque especial. Puede ser mixto. 60 de defensa especial y 70 de velocidad. No es la gran cosa. Destaca en ataque, desde luego. Puede ser algo mixto. Y... Bueno. Las defensas son normalitas. Sobre todo la... Bueno, la defensa sobre todo. Pero bueno. Con el EPS es mediocre. Es que tiene tampoco es la gran cosa. Pero... Seguramente aprenderá Danza Dragón. Lo cual, bueno. Va a poder paliar un poco eso. ¿Vale? Así ya vote pronto. Con los stats que tiene. No creo que vaya a ser la gran cosa. A no ser que tenga... De hecho, la habilidad de Rippen le viene mejor a Appleton. Porque es más bulky, ¿no? Al menos por una Citrus Berry. Pero bueno. Veremos, ¿vale? Vamos a ver los ataques del señor Appleton. Perdón. Flapple. Aquí lo tenemos, ¿vale? Lo tenemos en pantalla. A ver. Tenemos ataque ala. Tenemos refugio. No, esto... Bueno. Desarrollo. Puede estar bien. Por sol, ¿no? Te bajas... O sea, te sube dos niveles el ataque especial en sol. Acid Sprite, ¿no? Que esto baja dos niveles la defensa especial. Y pega algo. Lo he visto alguna vez. Pero en Electros creo que era. Veremos. 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 Esto es más de defensa especial. Luego, un Ashley Cheat. Creo que le van mejor a la otra evolución. A la que es más bulky. Aprende protect por nivel. Dragon Dance, como hemos comentado. Dragon Pulse. Pero hemos dicho que es más físico. Ojo, ¿eh? Grab Apple. Que, viendo el nombre de Apple. En tuyo. Que es un ataque nuevo. Con la G. Grass Apple. Que es este de aquí. Que es un ataque físico 80 de potencia. Que baja un nivel... Que además baja un nivel el stand. ¿No entiendo? A ver. ¿Cuál número era? 20, ¿vale? Para que veamos. Este ataque también reduce la estadística de defensa. Ojo, ¿eh? También significa que es 100% de las veces. 80 de potencia está bien. De tipo planta. Y además baja su nivel la defensa. Ojo con eso, ¿eh? Porque si lo spameas irás bajando la defensa, ¿eh? Ojo con eso. Ojo tiene Iron Defense. Pero es que... Es que no es tan... No es tan bulky. El Iron Defense yo lo veo más para la evolución. ¿No creéis? Y tiene Fly. Dragon Rush. Pues es que Dragon Rush puede fallar. Supongo que prefieres Dragón... Garadragón, ¿no? Pero bueno, tienes ese Grab Apple. Ojo con el Dragapel y Dragon Dance, ¿vale? Yo creo que Dragon Dance le da la vida a los dragones, la verdad. Pero bueno. Luego, pues si tienes Hassel... Vas a fallar más, pero te aumentará la potencia. Bueno. Supongo que prefiero hacer la otra habilidad, ¿no? Y reciclaje. Tiene reciclaje que no lo veis. Por si ya... Queréis hacer... No sé si la otra evolución aprende reciclaje. Pero bueno. Lo veremos en la Peltun. Lo veremos en otro vídeo. ¿Por qué? Eso puede ser muy cancerígeno. Porque claro. Es que no está en Volki para abusar de este Pokémon, ¿eh? Luego tiene... Madre mía. No aprende... O sea, no aprende la cuchilla solar esa. Bueno. Uturn. Puede servir. Outrage. Danza Dragón. Como ya sabemos. Seed Bomb. Aunque Acid Spray es... O sea, el... No. Apple Spray. ¿O cómo se llama? Apple... Grab Apple es mucho mejor que Seed Bomb. Porque Seed Bomb pegas 80 ahí ya. Y el otro bajas la defensa siempre. Así que... No hay ningún tipo de duda. Que lo bueno es con eso. Dragón Pulse. Energy Bola. Heavy Slap. Bueno. Conclusión. Ah. Conclusión no. Vamos a ver los movimientos huevos. Sucker Punch. Rollout. Vale. Reciclaje. Pero el reciclaje además lo aprende por nivel. Así que tampoco me importa mucho. Sucker Punch. Pero bueno. Es que no pega por Stab. Puede sacarte de algún apuro. Desde luego. Desenrollar y... Defense Cool. Pues teniendo... Teniendo Iron Defense. ¿Para qué coño quieres eso? ¿No? Para pegar más... Desarrollar. Es que... Bueno. La conclusión yo creo que... Bueno. Creo que deja un poco que desear. En Sol quizás puedes abusar un poco con Groove. Pero en general vas a querer Danza Dragón. En general creo que es bastante predictible. No tienes muchas opciones. Quizás un sustituto. Pero en el apartado físico de Dragón solo tienes Garra Dragón. Y además no lo aprende. No aprende Garra Dragón. Bueno. Quizás porque no tiene garras. Llámame logo. O sea. Destaca por el lado físico. Porque hemos visto que tiene... 110 de ataque. Bueno. 95 de ataque especial. No está tan mal. No está tan bien. Ahí. Pero hemos visto que destaca más en ataque físico. Y de Dragón por ejemplo tienes Outrage. Y ya. ¿Vale? No tienes otra opción. De planta sí. Tienes el Grappapel. Y un juego con el Grappapel. ¿Vale? Combinado quizás con Danza Dragón. Me empecé a trabajar la defensa. Y GG. ¿No? Y por lo demás. Es que por el tipo planta tienes el Grappapel. Y por lo demás. Vas a tener que combinarlo con Danza Dragón. No tienes muchas opciones. Tienes cosas defensivas. Acid Sprite quizás. Para un set especial por ejemplo. Podría ser. ¿No? Porque Electros se llevó con Acid Sprite. Pero bueno. La verdad es que a mí no me acaba de convencer. La verdad. Se me queda un poco corto. El Typing es curioso. Veremos a ver si el Typing le sirve. La habilidad desde luego. O sea. La habilidad desde luego. La nueva habilidad no está mal. Pero claro. Es que para esto. Tienes energy bola. Supongo que vas a querer un poco un planta que pegue más. Porque tampoco es que tenga tanta velocidad. Claramente va orientado al atacante especial. Bueno. Físico especial. Pero atacante súper rápido. Pero no es rápido. Porque tiene 70 bases. 70 de bases es bastante flujillo. Y para dobles. Y para dobles ya ni te cuento. No vas a tener nada. En dobles esto no vale nada. O sea. No vale nada esto en dobles. Así que conclusión. Yo creo. Sinceramente que. Esto deja bastante que sear. En ladder saltos. No tiene mucho futuro. La verdad. Yo lo siento mucho. Porque. Yo tenía bastante fe de este Pokémon. Me gustó mucho cuando lo vi. Y cada uno es libre de usarlo. Pero yo solamente. O lo usa. Su ofensivo especial. Con Dragon Dance. Grab Apple. Enfado. Y poco más. O atacante especial. Yo que sé. Dracometor. Que a lo mejor aprende. Y es que no te puedes ni bustear. Es que. No te puedes ni bustear. Estos ataques. De Iron Defense. De. Drenadoras. Le vienen bien a la versión defensiva. Y entonces. Seguramente. Lo va a aprender. Y reciclaje. Seguramente. Lo va a aprender. Y seguramente. Vaya a ser mejor. La otra versión. Pero bueno. Hasta aquí. Las conclusiones. De este Pokémon.